Depende de cómo te la cuenten, la historia puede ser apasionante o un poco aburrida. Pero, ¿y si no te la cuentan? Nosotros contamos la historia de una forma diferente, desde un punto de vista experiencial, para que te emociones con ella. Porque en la Odisea de la Historia no te contamos la historia, tú la vives. Y os esperamos en la Noche Europea de los Investigadores. ¡Suscríbete al canal!